Ana María Polo murió. Un vídeo aclara su puesta muerte. Ana María Polo murió. De nuevo corren rumores sobre la muerte de una de las presentadoras más queridas de la televisión hispana, pero surge un vídeo de TikTok para aclarar la situación. A finales de enero, la misma jueza del programa Caso Cerrado, la doctora Polo, desmintió que estuviera muerta y publicó una fotografía. Para confirmar que seguía vivita y coleando. Sin embargo, algunas versiones sobre la fatal noticia seguían circulando en redes sociales. Es por esto que, 15 días después de la aclaratoria de la doctora Polo, una usuaria de TikTok llamada Sandra Quintero, se dio a la tarea de publicar un vídeo para desmentir definitivamente que la abogada estuviera muerta. Infórmate bien, advirtió la mujer en su esclarecedor mensaje. Ana María Polo murió. Un vídeo aclara su puesta muerte. El vídeo llamaba la atención con avisos, que decían. Dale pausa, infórmate bien, sí que está viva. Y es que una noticia falsa, que tomó mucha fuerza a finales de enero, decía que Ana María Polo había muerto ahogada en una playa de Miami. Y que, a pesar de las labores de rescate, la presentadora no se había salvado. Incluso la información venía acompañada de una foto de ella con el típico moño negro en señal de luto. La abogada de origen cubano, desmintió en redes sociales la errónea información. Más viva que nunca. Almohadilla dicho almohadilla caso cerrado. Almohadilla Ana María Polo, escribió en su cuenta de Instagram. El contundente mensaje iba a acompañado de una foto de la doctora Polo, en donde se le ve colocándose un gorro gris y luciendo una camisa realmente colorida. Además, una lluvia de fuegos artificiales de tonos muy brillantes colorea el fondo de la postal. Ana María Polo en TikTok. Pues su foto no fue suficiente, terminó por abrir su propia cuenta de TikTok, en donde hace gala de su humor. En solo algunos días, la presentadora ya cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores. Hola amigos, esta es mi cuenta oficial de TikTok. Estaremos colgando cosas simpáticas para divertirnos un rato, escribió en su primera publicación, que ya cuenta con 3,6 millones de me gusta. Sus otras dos publicaciones, hasta ahora ha hecho 3, son más divertidas. En la segunda aparece descarada, bailando hay rico 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 del cantante colombiano Luigi Boy y advierte. Les dije que nos vamos a divertir por aquí. Que la pasen almohadilla rico rico almohadilla dicho almohadilla caso cerrado almohadilla Ana María Polo. Junto a un pequeño clip en el que su rostro demueve simulando ser un robot. Si desea seguir a la doctora Polo en TikTok, verifique que la cuenta sea arroba anapolotpoficial, ya que encontrará decenas de cuentas con información de la cubana, pero que no son las originales. Pero no es todo. Recientemente, la doctora Polo estuvo de nuevo en el ojo del huracán, y es que un medio de comunicación escribió. Ana María Polo enamorada de detective Frank Peñate. Ella, en cambio, fue contundente al publicar una foto en la que aparece dejándose besar por su enamorado. Doctora Polo se deja besar por su enamorado. ¿Quién está enamorado de quién? Publicó junto a la foto en su cuenta de Instagram y con un aire jocoso insinuó que era él quien estaba enamorado de ella. La noticia resulta como mínimo escandalosa, ya que la doctora Polo mantiene su vida privada de una forma muy reservada. Sin embargo, en 2016, se le vinculó con una ex ejecutiva de su programa, Marlene Key, con quien la cubana supuestamente mantuvo una relación de más de 20 años, según la revista TV y novelas. La abogada hispana se ha visto envuelta en muchos escándalos, principalmente por su fuerte carácter, y a pesar de ser una mujer reservada, algunos rumores se han filtrado. Aquí les dejamos 12 polémicas en las que se ha visto envuelta la doctora Ana María Polo, la famosa jueza del programa Caso Cerrado. ¡Suscríbete al canal!